Yo, lo que muchos estaban esperando, oye, el Moutro Musical, JD Morning, JP Records, bae, lo pusí, sabe, Baby Julian, you know me, oye, el gordito del flow, ahora disque cantante, con un flow repilante, dale, me te graba, quiero ver que tú me aguantes, porque eres solo boca y ahora disque canta, tú no rapeas ni aunque tengas dos gargantas, y te metes conmigo y te parto un pedazo, andas rebuleando y te corto los dos brazos, o las dos piernas, derecha o izquierda, y si te pones ready te hago comer mierda, simplemente eso pa' y tú me incomodas, y al que no le gusta, dale que se joda, porque esto es personal, nada confidencial, que todo el mundo sepa que tú eres un bisexual, te gusta el sexo anal, bastante homosexual, nunca te he visto novia y para esto es fundamental, y dices que eres duro y ahora muy rapero, desde que te conozco siempre un basurero, hipócrita, te llevas al primer lugar, me miras de frente y hasta me lo quieres no amar, que J de allá, que J de aquí, contéstame este, y te juro que me cago en ti, y si bajas para jaca y te pillo por el 7, listo ready está y convete, pa' sacarte los culetes, y si te pones al garete, reguliamos suelto no hay grillete, ya van desapareciendo o se les apagó la luz, si yo puedo con ustedes para mí eso es un chapuz, están hasta abajo y pa' sonar están tirando gritos, y el talento lo encontraron en una bolsa de doritos, con esto se nace y no se copia de un día pa' otro, me admiran y del facebook hasta están bajando fotos del gordito, la gata le gusta por ser blandito, y de nosotros, tu sabes pa' y el favorito, el que le mete, el que si canta es el que si rapea, y cuando saco tiradera van pa'l baño con diarrea, carechimba, mejor dedícate a tocar marimba, o cámbiate de estilo y hasta el afro de calimba, con un front de no se que dime, se creen superman, y el cerebro está más verde que el lago de Amatitlán, hay que madurar con pa' y poner los pies sobre la tierra, uno canta, no produce y me quieren hacer la guerra, oye, este cabrón como que se quiere guiar conmigo, tú sabes baile, JD Money, oye, se están equivocando, oíste, JP Records, oye, están cantando y se creen la octava maravilla, dale play pa' ver como este gordo te cepilla, con un estilo propio yo siempre ando bien rankeado, con un flow de otro planeta, demasiado exagerado, la gente me conoce, mi nombre se emprende en voces, pa' mi tú no estás en nada, así que evitemos roces, esto es musical, y se define en el estudio, tú no tienes liriqueo ni pa' darme un interludio, ¿de dónde sacaste, compaí, que tú eres rapero, no tienes calles, ser urbano y plantas de rockero, hablando claro, yo sí que estoy otro nivel, tu carrera ni ha empezado, tú ya estás en desnivel, para abajo, tus ribas van directo hacia el entierro, debajo de la tierra con los huesos de los perros, o cabrón, deja de loco, son lambón, tú empezaste que ya era, ahora aguanta la presión, tenemos mucho fronte para frontear, tengo muchas letras para tirar, demasiado mucho flow para derrochar, tiene cero talento y no puede inventar, tenemos mucho fronte para frontear, tengo muchas letras para tirar, demasiado mucho flow para derrochar, tiene cero talento y no puede inventar, jóvenes profesionales, records, JP, en el instrumental, DJ R, Double D en la mezcla, Baby Julian, el del bloque, M. Joel, mi primo Marlon, oye, el Big Mike en la casa, todo el combo de Imperial Crew, B-Boy Chen, Joshua, ese mismo el de Torres, oye, y desde Pestapa, mi brother Kuchi, Tato, mi pana, Cafecito, tú sabes, y yo, JD, el mismo gordito del flow, oye, este junte si que era necesario, pa' demostrarle a toda esa gente envidiosa que dos cabezas piensan mejor que una, que quede claro que yo soy del 502, pero con un flow de otro planeta, it's my time. Tenemos mucho fronte para frontear, tengo muchas letras para tirar, demasiado mucho flow para derrochar, tiene cero talento y no puede inventar. Tenemos mucho fronte para frontear, tengo muchas letras para tirar, demasiado mucho flow para derrochar, tiene cero talento y no puede inventar.